Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, y ya se encontramos en el maravilloso mundo de PKXD con un vídeo informativo respecto a un error que está ocurriendo últimamente en PKXD al ingresar al juego Y es que PKXD no carga, o sea, se queda cargando, o sea, dejad en los comentarios si os sucede lo mismo, ya que suele pasar y ya está pasando a menudo en esta actualización Porque el juego ha quedado un poco mal optimizado, es mi teoría, por lo cual se llega a petar, o sea, si pueden pasar una hora y no entra, o sea, es un error de PKXD como tal Por lo cual, la única solución es la siguiente, tenemos que salir del juego, cerrar la aplicación y volver a ingresar Así que hermanos, yo por ejemplo aquí ya llevo buen tiempo y se va a quedar petado, o sea, porque es un error de la actualización como tal Así que bueno, vamos a hacer la solución, así que bueno chicos, ya sabéis, cierro la aplicación y volver a entrar al juego más que nada Ya si no funciona, ya sería reiniciar el móvil, vale, o sea, esa sería otra opción más extrema Así que bueno chicos, lo que yo voy a hacer justo ahora es lo siguiente O sea, como veis, no carga, o sea, se queda así por mil años Y bueno, lo que voy a hacer es cerrar la aplicación y volver a ingresar, así que chicos, ya nos vemos Hermanos, como podéis ver, acabo de abrir nuevamente la aplicación Le damos en jugar rápidamente, a ver si en esta ocasión carga, vale, eso ya es un poco de suerte, también te lo digo Pero bueno chicos, hay que reconocer que en esta actualización PKXD ha tenido un poquillo de fallos Bueno, un poquillo de fallos no, un fallote que es muy importante, que es al ingresar el juego Que ingrese, porque digo que es un fallote, ya que es lo más importante Ya que, bueno, la gente nueva, la gente que va a iniciar a jugar PKXD Ojo, no me está entrando, eh, ojo La gente que va a entrar por primera vez a PKXD y eso, pues dicen no, no carga, no sirve el juego Y no lo juegan directamente y se pierden la experiencia de jugar PKXD Por eso digo que es un gran fallo, ya que lo principal es que cargue O sea, es realmente importante que PKXD solucione este tipo de problemas Así que bueno chicos, lo que acabo de hacer es lo siguiente Y es, eh, ya habéis visto, pues cerrar la aplicación Y volverla a abrir, vale, o sea, ya está, no tiene tampoco mucho misterio Así que bueno, ahí está chicos, hemos logrado entrar O sea, mirad, esa es como la solución, entre comillas, que yo le veo a ese problema Que realmente está pasando un montón y a mucha gente le pasa Mucha gente me dice, Felipe, no puedo entrar al juego, ayuda Pues esa es la solución, vale, o sea, tampoco rayéis Que sí, que a veces se demora un poco la carga, también Pero termina entrando, yo por lo menos espero dos minutos, tres minutos Si no entro en ese rango de tiempo, lo que hago es salir, cerrar la aplicación y volver a entrar, vale O sea, para tenerlo ahí, eh, presente chicos, muy presente, vale Así que nada chicos, dicho lo dicho Vamos a hacer un par aquí de recolecta de esto De esto, de esto, de esto, como si no seque la recolecta Madre mía, de fantasmas chicos ¡Fantasmitos! Venga hermanos, vamos allá A recolectar fantasmas Vale Realmente dulces, porque los fantasmas se roban los dulces Pero hay quien Vale Que por cierto, si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Y activa la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá avisar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen like Así que chicos, ya sabéis, suscribiros Y ser felices hermanos, claro que sí Lo más importante en el mundo es ser feliz Aunque pega que el dedo cargue, no pasa nada La vida sigue chicos Vale Vamos Vamos mi niño bonito Ahí está, perfecto A ver, me falta un fantasmilla chicos Ay, 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 fantasmilla, fantasmilla Vale Vamos Ahí está chicos, lo tenemos Genial, fantástico, estupendo Vamos Vamos Vale Vale, vale, vale Chicos, perfecto, perfecto, perfecto Vale, recolectamos esto por aquí Pim, pum, pam, param, pum, pim Hermanos Me acabo de trolear PKX de otra vez, chicos Me acabo de trolear PKX de otra vez Y tengo el wifi con las cinco líneas Pero qué pasa Nah, chicos PKX de Me está tocando bastante lo que me sé El huevo Nah, chicas Pero ya había terminado la recolecta y todo Es que de verdad, chicos PKX de es malo ¿A que si os es malo conmigo? Me trolea un montón Pero un montonazo Yo no sé qué le he hecho a PKX de ¿Yo qué te he hecho? No, no pasa nada, chicos A veces la vida es dura Y ya está Tampoco requiere mucha explicación Venga, chicos O sea, paso Paso a hacer recolecta Vale, paso Ya está, paso Para que me vuelva a sacar Paso Venga, voy por una jarreringa Y ya está Voy por una jarreringa Que ya me he estrasado No, que es broma Pase amor, hermanos Pase amor Vamos Vale Vamos aquí rápidamente Vamos Que nos vamos Vamos por una jarreringa Esperemos que haya gente Muy importante Vamos, vamos, vamos Vale Vale A ver Carrera disponible Pero no hay gente, chicos Sois conscientes de ello, ¿no? Que no me gusta jugar solo jarreringas Pero bueno Lo haría por el dinero Venga, vamos a hacerlo por el dinero, chicos Más que nada Porque necesito dinero Porque estoy pobre, pobre, pobre Vale No se va a unir ni el tato O sea, de ello soy consciente, chicos No se va a unir ni el tato Ni el tato Ni el tato A ver Cargando, cargando Vale Va, va, va Chicos Carrera contra el hombre invisible Qué guapo, ¿no? Ya Lo que todos queríamos ver Algún día, chicos Carrera Contra el hombre invisible Qué chulo Ostras ¿Qué siempre habéis visto El lagazo que ha metido? No es normal, chicos Ya digo yo Ya digo yo Lo que me raya Es que se le ha visto De wifi y tal Pero realmente El wifi no O sea, no está fallando Realmente Porque he jugado otros juegos Y va muy bien Es peca que te que Está fallando realmente Así que bueno No pasa nada Vamos Vamos Hola Saltigo por aquí Saltigo por allá Saltigo por aquí Pim pum 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 Qué carrera más guapa Que sí La carrera más entretenida Del mundo mundial Ah, y tengo el móvil en la mano Se ha bugeado En qué momento No tengo idea Pero se ha bugeado, chicos Ya Se bugea solo A ratos No sé por qué Se pone el móvil solo O sea, realmente No sé cómo se hace Para que se bugea Sí, o sea Se bugea solo Está loco mi personaje Vamos 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 Venga La última La última es la vencida Freaking Vale Ahí está Perfecto Todo lo por el orillo, chicos Todo por el orillo Ahí estamos 350 de oro Si quería llegar a Ostras Mira este cubo por aquí ¿Qué pasa si sacamos un cubo? O sea, aquí se sabe Del mapa A ver Empújalo más O sea, que se sube Se sale del mapa del cubo Que va No se sale Pero bueno, chicos No hay nadie O sea, la carrera está totalmente Lo que voy a decir Vacía, chicos O sea, está vacísimo No lo siguiente Ultra vacío Esto parece que Que se yo Que viene una horda de zombies Y se comió a todos los jugadores A que sí Viene una 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 manada de zombies, chicos Venga, yo quiero ver Algo aquí Buah, no hay nada raro Chicos, no está el objeto O sea, aquí había un objeto En el anterior vídeo Que hice Y no está ahora O sea Desaparece y aparece Que raro Que rarillo, chicos Venga, vamos a dormir A mi mascota Que le ha dado un poco de sueño ¿Vale? Vamos a llevarle a dormir A nuestro caballo Fantasmilla Vamos Vamos Venga, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por dejarme entrar a mi casa Peca que te quiero Guapo Quiere guapo Peca que te guapo Venga, chicos Vamos a dormir a mi mascota En la nueva cama Justo aquí Ahí está Perfecto Ahí va a dormir Tranquilamente Y a gustito Así que bueno Vamos a agregar A las 5 personas del episodio Así que hermanos Mucha suerte Y recordad Reventar este vídeo Con un pedazo de like Que si llegamos A los 1000 likes En el siguiente episodio Agrego 10 personas Así que bueno, chicos Dicho lo dicho Vamos a agregar A las 5 personas Del episodio Primer persona Leslie Polinicia Ahí está ¿Vale? Segunda persona Segunda, segunda León ¿Vale? Tercer persona Tercer, tercer persona Joa ¿Vale? Cuarta persona Mucha suerte, hermanos Cuarta, cuarta Mucha suerte, hermanos Mucha suerte Cuarta, cuarta Gyuli 8-8 ¿Vale? Y quinta persona, chicos Y no menos importante Mucha suerte, hermanos Ay Mucha suerte, chicos Última persona del episodio Bajamos 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 Totalmente Al azar, hermanos Totalmente Al azar Bajamos 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 Santiago Ahí está, chicos Con una buena calva Ahí está Venga Así que bueno Esos han sido los Los que Ostras, mirad que esto Como se ha llenado De repente De un momento De un momento a otro Se ha pitado O sea Que locura Así que bueno, chicos Dicho lo dicho Vamos a Tíralos al agua Así 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 Dejad Dejad el episodio Por acá Espero que les haya gustado Un montón Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por ahí Abajo En la descripción Y ya está Chicos Recuerda Yo soy Felikink Chau Chau